La verdad que es una alegría poder llevar adelante esta apertura en este día. Después de haber llevado adelante en distintos lugares de la provincia, como decía Silvina, obras de características de refuerzo, de vínculos en las localidades, de mejora de la infraestructura, de los nexos, de la seguridad, y poniendo especial atención en todos aquellos lugares donde podamos mejorar los accesos y los vínculos con nuestros lugares turísticos. Entendemos que ahí tenemos la posibilidad de hacer una obra con un doble beneficio. Sin duda, mejorar la iluminación en el cruce de ruta cuando atraviesa una localidad, sin duda que es una muestra muy clara de preocupación por una mayor seguridad, tanto en lo cotidiano como quienes transitan y cruzan la ruta. Pero si además tenemos la posibilidad de en esa obra impactar positivamente en realzar este complejo y seguir dándole impulsos a una estrategia de turismo en la provincia, es lo que estamos haciendo. Habrá hubo y habrá varias licitaciones en los próximos días que tienen que ver con esto, que tienen que ver con las mejoras en los accesos, con las mejoras en los complejos, que nos permitan y nos permiten atraer gente a nuestra provincia. Y fundamentalmente porque entendemos el valor de nuestra historia, el valor de hacer conocer nuestra historia, de mostrarla de manera atractiva, de generar complejos que permitan la posibilidad de conocer más sobre la historia, pero de disfrutar plenamente un espacio como el que tenemos aquí, un parque realmente hermoso, donde el cuidado de la naturaleza, que es uno de los activos más fuertes de toda la región, queda expuesto en forma inmediata. La localidad, sin duda, que merecía una mejora en la iluminación y una mejora completa, por eso cruzarla plenamente es comenzar con el vínculo de la historia, pero sin duda acentuar el perfil turístico creciente que se está dando, perfil turístico que nos está generando mucha actividad económica y a la que queremos consolidar muy fuerte. El deseo de poner en marcha esta obra lo antes posible, estar, ojalá, el próximo 15, con obra terminada, creo que es lo que desearíamos todos, para realmente tener realzado nuestro complejo histórico y dándole a toda la zona de la costa un nuevo impulso desde el punto de vista turístico.